Debemos seguir insistiendo en la búsqueda de consensos que nos permitan avanzar en la construcción de una nación donde podamos convivir y construir un futuro juntos. Desde el Gobierno Nacional tenemos la voluntad de continuar discutiendo el proyecto de ley estatutaria con la esperanza de consolidar un gran acuerdo nacional por la educación. Seguiremos invitando a construir espacios de concertación de ideas. Desde el Ministerio de Educación Nacional abriremos los escenarios de diálogo social que sean necesarios porque el presente de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes y el futuro de las nuevas generaciones de colombianos y colombianas no puede quedar en puntos suspensivos. Las familias que viven en contextos de mayor vulnerabilidad necesitan una educación de calidad en condiciones de equidad. Esto no da más espera. El derecho fundamental a la educación es la base de la dignidad de todas las personas y el país requiere su materialización en escenarios de diversidad, justicia y equidad social. La deuda pública del Estado colombiano es con los más empobrecidos, con quienes sufren las mayores inequidades y carencias, quienes tienen más dificultades para acceder a lo básico. La ley estatutaria busca precisamente asegurar la educación desde los primeros años de vida hasta la educación superior, como debe ser en un Estado de Derecho. Colombia requiere nuevas leyes de educación y una inversión estatal suficiente que permita llevar al país a la universalización de la educación como estrategia para generar desarrollo sostenible, equidad y paz territorial. Necesitamos que estos propósitos cuenten con el respaldo del Magisterio y sus comunidades educativas y académicas para que los cambios sean reales y sostenibles. El llamado a todo el sector educativo es a que trabajemos unidos para darle al país una respuesta que está esperando desde hace más de 30 años. Tenemos la esperanza de que en medio de las diferencias estamos de acuerdo en lo esencial. La educación no puede seguir siendo un privilegio. Debe ser un derecho fundamental que permita a todos y todas las colombianas vivir con dignidad. Debe ser un derecho fundamental que permita a todos y todas las colombianas vivir con dignidad.